La forma de hacer gobierno en San Andrés cuando se llega en el 2018 y que la frase reza valores que hacen gobierno buscaba establecer un nuevo mecanismo de que basado en los valores podemos tener esa transformación, podemos tener esos cambios que requiere nuestro municipio siendo San Andrés Cholula un municipio próspero priorizando el amor, el respeto, la honestidad, la equidad, la justicia y sobre todo la igualdad Karina Pérez Popoca, segundo informe con valores San Andrés Cholula, valores que hacen gobierno